Daniel, tigre y su vecindad. ¡Vamos a pasear! ¡Tudi, tin, tin también! ¡Tin, tin! ¡Tin, tin! ¡Tin, tin! ¡La siguiente parada en el trolebus es mamá! Hola, Daniel. Hola, vecino. Hola, trolebus. ¿Vienen por mí para ir con la doctora? ¡Tin, tin! ¡Sube a bordo! Espera un momento. ¿En verdad iremos a ver a la doctora o solo estamos jugando? Sí, iremos. ¿Recuerdas? Hoy la doctora Ana te hará una revisión y te pondrá una inyección. ¿Inyección? ¡No quiero una inyección! ¡Próxima parada, mi habitación! ¡Tin, tin! ¿A ti te han puesto una inyección? ¡Oh, mi pequeño Daniel! ¿Podemos hablar al respecto? ¡No quiero una inyección! ¡Me da miedo! ¿Por qué me pondrán una? Pues, porque una inyección es medicina y la medicina te ayuda a sentir mejor si te enfermas. ¡Pero no estoy enfermo! Yo sé que no, pero esta medicina ayuda a que no te enfermes. ¡Oh! ¿Pero no puedo solo tomarme la medicina? A veces sí tomas la medicina, es verdad. Pero esta medicina funciona mejor como inyección. ¡Oh! ¿Va a doler? Pues, sí, pero solo por un momento. Y después terminará. Aquí está tu equipo de doctor de juguete con una inyección de juguete para que juegues. ¿Sabes lo que yo hago cuando recibo una inyección? ¿A ti también te dan inyecciones? ¡Oh, sí! Hasta a los adultos les ponen inyecciones. Cuando me ponen una inyección, cierro mis ojos y pienso en algo que me pone feliz. Como la playa contigo. ¿Eso te hace feliz? Sí. Y cuando pienso en algo que me hace feliz, me siento menos asustada. Cierra tus ojos y en algo feliz piensa. Cierra tus ojos y en algo feliz piensa. ¿Algo feliz? ¡Trolebus! ¡Trolebus me hace feliz! Estoy pensando en pasear en el trolebus por el vecindario. ¡Tin, tin! ¿Te sientes menos asustado? Así es. ¿Sabes qué también te haría sentir mejor? ¿Quieres jugar a ser el doctor y ponerme una inyección? ¡Oh! ¡Está bien! ¡Soy el doctor Daniel! ¿Dónde te pongo la inyección? Justo aquí. ¿Está lista para su inyección? Voy a cerrar mis ojos y pensar en algo feliz, como estar en la playa con Daniel. Cierra tus ojos y en algo feliz piensa. Muy bien. Eso es todo. ¿Terminará así de rápido? Así es. ¡Qué bueno! ¿Te dolió? Solo un poquito, pero ya pasó. ¡Oye! ¿Quieres que saltemos en un charco juntos? ¡Muy bien! ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Toro la lluvia! ¡Yo también! ¡Llueve, llueve el día de hoy! ¡Jugar afuera será mejor! ¡Eso sonó fuerte! ¡Oh, no! ¡Me da miedo! ¡Es hora de entrar, chicos! ¡Muy bien! ¡Quítense esas cosas mojadas! ¡Listos y secos! ¿Y? ¿Se divirtieron? ¡Oh, oh! ¿No? ¿Qué sucedió? Estábamos jugando y se oscureció y luego se escuchó un boom y nos dio mucho miedo. ¡Oh! Está bien. Está bien. Vamos a la sala y pongámonos cómodos para hablar sobre eso. Está bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está el boom otra vez! ¡Es muy fuerte! Ese sonido es un trueno. Los truenos pueden ser fuertes durante una tormenta. No me gusta el trueno. Nada, nada. ¡Jujú! Yo sé que el trueno es fuerte, pero están adentro y seguros. ¡Lo sé! ¡Pero los truenos dan miedo! Hay algo que hago cuando tengo miedo. ¿Tú? ¿Tienes miedo? ¿Los adultos tienen miedo? Oh, sí. Los adultos también se asustan, a veces. Entonces, ¿qué haces cuando tienes miedo? Cuando sientes miedo... Cierra los ojos y en algo feliz piensa. Pensar en algo feliz me ayuda a sentirme un poco mejor. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Más truenos! El trueno no puede hacerles daño. Intenten pensar en algo feliz. Muy bien. Lo intentaré. Cuando tienes miedo... Cierra tus ojos y en algo feliz piensa. Bien, Daniel. ¿Qué te hace feliz? Mmm... ¡Jugar con Tigri! ¡Jujú! ¿Funciona? ¿Ya no tienes miedo? ¡Sí! ¡Ya no tengo miedo! ¡Vamos! ¡Inténtalo tú! ¡Intenta pensar en algo feliz, Hugo! Mmm... ¡Déjame pensar! Cuando tienes miedo... Cierra tus ojos y en algo feliz piensa. ¿Qué me hace feliz? Leer libros me hace feliz. Ya no tienes tanto miedo, Hugo. ¡Jujú! Así es. Pero aún quisiera que la tormenta se detuviera. ¡Jujú! Sí, la lluvia solo es buena cuando se puede saltar en los charcos. ¿Saben? Hay otras cosas buenas sobre la lluvia. ¿Cómo qué? ¡Jujú! ¿Quieres saber más sobre la lluvia? Hay un libro sobre eso. La lluvia hace crecer a los árboles, hace que crezca el césped y que las flores crezcan también. Buenas noches, señor Saltarín. Buenas noches, Bananas. Buenas noches, Tigri. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Príncipe Miércoles. Sí que está oscuro aquí. Más oscuro que mi habitación en casa. ¿Ves eso en la pared? ¿Qué es eso? Psst, Príncipe Miércoles. ¿Qué? Mira, veo algo que da miedo por allá. ¿Algo que da miedo? ¡Mamá! ¡Papá! Oigan, oigan, ¿qué sucede? ¿Se encuentran bien? Hay algo que da miedo por allá. Ah, ya veo. Bueno, deberíamos ver qué es juntos. Sí, por favor. Juntos. Ver lo que es y perder el miedo. Ver lo que es y perder el miedo. ¿Ves? Ahí están los picos puntiagudos. Ya veo, chicos. Ahora sigan mirando. ¡Oye! ¡Esos picos se mueven! Así es. Eso es porque lo que vieron que les dio miedo fue una sombra. La sombra del señor lagarto. ¡Oh! Lo que nos dio miedo fue la sombra del señor lagarto. ¡Oh! Eso no da miedo. Para nada. Ver lo que es y perder el miedo. Ver lo que es y perder el miedo. Ahora que vimos que era el señor lagarto, me siento mucho mejor. Señor lagarto, le doy la orden real de que ya no nos asuste más. Me da gusto que ambos se sientan mejor. Es cierto que a veces las sombras pueden dar miedo, pero si las ven de cerca, pueden ser amistosas también. Miren, hice un animal con mi sombra. ¿Qué animal es ese? Boing, boing, salto, salto. Creo que ese es un conejo. Sí, se ve como un conejo, ¿ves? Mis dedos son las orejas, ¿ven? Muy bien, muy bien. Aquí va otro. ¿Qué animal es ese? ¿Es una mariposa? Sí, parece una mariposa. O podría ser un pájaro. ¡Claro! Las sombras son divertidas. Muy bien, ya está bien. Creo que es hora de dejar de jugar y de ir a dormir. ¿Qué les parece? Sí. Buenas noches. Duerman bien. Buenas noches, señor saltarín. Buenas noches, bananas. Buenas noches, señor lagarto. Y tu sombra también. Buenas noches, Tigri. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, príncipe miércoles. Me alegra saber qué hacer cuando algo me da miedo. Ver lo que es y perder el miedo. Es hora de saltar a sus bolsas de dormir y prepararse para dormir. ¡Listo! ¡Listo! Esta bolsas de dormir no es como mi cama en casa. Pero es cómoda y me gusta. Y creo también que me gusta acampar. Es bueno oír eso. ¡Oh, muy bueno! Daniel, ¿estás bien? Hay algo que da miedo. ¡Oh, vaya! ¡Oh, tengo miedo! Ver lo que es y perder el miedo. Así es. Ver lo que es y perder el miedo. ¿Y qué creen que debamos hacer? ¿Escondernos? Podríamos escondernos, pero ¿qué más podemos hacer? Ver lo que es. Sí, porque puede que pierdas el miedo. Podemos ser valientes. Es como Tigrí el Tigre Aventurero. ¡Es cierto! Tigrí es fuerte y valiente. Muy bien. Veamos lo que es. Aquí tienes. Gracias, papá. Ver lo que es y perder el miedo. ¡Mamá! ¡Daniel! ¡Es tu mamá! Hola, campistas. Tigrí quería acampar también. ¡Uf! ¡Ya me siento mejor! Quería desearles buenas noches a mis campistas. Gracias, mamá. Ahora que veo que eras tú, me siento mucho mejor. Ver lo que es y perder el miedo. Ver lo que es y perder el miedo. Escuché algo que me dio un gran susto. No vi lo que era, estaba en un arbusto. Ver lo que es y perder el miedo. Veamos lo que es. ¡Es una rana! Ver lo que es y perder el miedo. Ver lo que es y el miedo vas a perder. Vimos una figura que nos hizo asustar. Parecía un gran oso, un oso verdadero. Veamos lo que es. ¡Es una roca! Ver lo que es y perder el miedo. Ver lo que es y el miedo vas a perder. Ver lo que es y perder el miedo. Cuando sepas que sabrás que no debes temer. ¡Vamos, mamá! ¡Entra a la tienda! ¡Vamos! ¡Usted no da miedo! Vaya, gracias. Este campista tiene sueño. Yo también. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, mamá y papá. Buenas noches. ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no.